El segundo tema que quería tratar en esta reunión es sobre el plan priviliano de inversiones. A ver cómo logramos que la bancada pelee unos temas de inversiones públicas en la región amazónica colombiana que sean importantes para el desarrollo de esta región y que podamos estar de acuerdo todos. Yo llamo la atención en particular de una vía que comunica al departamento del Guaviare, aquí tenemos congresistas del departamento del Guaviare, al departamento de Caquetá, que es nuestro principal corredor vial del departamento de Caquetá, que es la vía que comunica desde San Vicente, el Cabo del Norte, Caquetá, hasta Curillo, al sur del departamento de Caquetá, un corredor que circula 10, 12 municipios. Esa vía se le conoce como la marginal de la CEPA. En el plan priviliano de inversiones está en los proyectos categoría 2, que no tienen financiación, mientras también yo entiendo que son las categorías 2, pero sí están en fase 3. Esta vía está en fase 3. Yo, ahí hago un llamado de atención, si fuera posible, que discrimináramos los tramos que se pueden ir avanzando de este proyecto. Entre otras cosas, Edwin, para quitarle el nombre marginal de la CEPA, porque si hablamos de marginal de la CEPA, asusta ya a nuestros amigos ambientalistas que creen que vamos a entrar al parque natural Chiriquete, a acabar con el parque y para facilitar la entrada de la ganadería a esta región tan frágil para los ecosistemas de la Amazonía. Y resulta que para el caso de Caquetá no es así, es la vía de nosotros. La única que hemos tenido hace 50 años, 60 años, que es la ruta 65. Entonces, me gustaría que pudiéramos discriminar, como aquí simplemente una enunciación de proyectos, que pudiéramos discriminar dos tramos, particularmente el tramo San Vicente del Cauán, Puerto Rico Caquetá, Puerto Rico Florencia, que es la capital del departamento. Ese sería un tramo. Y el otro tramo es el sur de Caquetá, que es el tramo San José del Fragua, Villamón de Cauca, Villa Casón, Putumayo. Que como ven, ahí tenemos un pasito por un departamento andino que es el Cauca, pero que nos comunica también al departamento del Putumayo. Hay tres vías en el departamento de Caquetá que son red terciaria nacional. Me llama la atención que esas vías no están enunciadas en el plan Brunianumada de Invenciones, por lo menos en el documento que yo conozco. Y llamo la atención de las vías, ¿por qué? Porque el departamento de Caquetá son 16 municipios, cuatro de los cuales no tienen pavimentación a sus cabeceras municipales, no conocemos el pavimento, pero sí tienen carretera. Un municipio adicional que es el municipio de Solano, posiblemente de los más grandes de la Amazonía colombiana, ahí sí no queremos llevar carretera incluso en los próximos 100 años, diría yo, porque ese sí está bien adentro de la Amazonía, allá se llega por el río, por avión, a la base de tres esquinas, en la fuerza aérea colombiana, pero los otros cuatro municipios sí tienen carretera. En los últimos tres años hubo un avance con la aprobación de proyectos del Sistema Nacional de Regalías en Orca, y hemos avanzado en la pavimentación de esas vías, de esas vías con la formación de Caquetá en cabeza del comandador Pacheco. Quedan pendientes las pavimentaciones de unos tramos. Llamo la atención de otro lado de la vía Cartagena-Echegra en Paujín. Están en ejecución, 20 kilómetros aproximadamente, de Cartagena-Echegra hacia Paujín, a encontrar un pavimento yémica que el presidente Uribe fue el que hizo, a época del plan 2500. Agotados los otros 20 kilómetros que fueron del gobierno del presidente Uribe, acaban de aprobar los 10 kilómetros más con el programa Pagos por Impuestos. En Comentrol ya los contrató. Y nos quedan faltando 10 adicionales para llegarle a la cabecera del Paujín, que es la cabecera urbana más cerca del municipio de Florencia. Esa vía no aparece enunciada aquí en el plan de inversiones, yo creo que mínimo, habría que inunciarla para después buscar la fuente de financiación. Es una vía que está en fase 13, los proyectos en fase 13, que de hecho ya fueron aprobados por el sistema nacional de regalías. La otra vía, y esa es la vía para priorizar la terciaria nacional que nos interesa, que son vías de la nación, pero que con regalías estamos invirtiendo en el departamento de Galleta.